«¡Carajo!», gritó, «Macondo está rodeado de agua por todas partes». La idea de un macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicación como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. «Nunca llegaremos a ninguna parte», se lamentaba ante Úrsula. «Aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia». Esa acertidumbre, rumiada varios meses en el cuartito del laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez Úrsula se anticipó a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor de hormiguita predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento ni en virtud de qué fuerzas adversas sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas hasta convertirse en pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente y hasta sintió por él un poco de piedad. La mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejó terminar, lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo entintado, sin hacerle ningún reproche, pero sabiendo ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos que los hombres del pueblo no lo secundarían en su empresa. Sólo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta amargura, puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. Úrsula no se alteró. No nos iremos, dijo, aquí nos quedamos porque aquí hemos tenido un hijo. Todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Úrsula replicó con suave firmeza. Si es necesario que yo me muera para que se quede aquí, me muero. José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso, donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre. Y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a la clarividencia. En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos, replicó. Míralos como están. Abandonados a la buena de Dios. Igual que los burros. José Arcadio Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta soleada. Y tuvo la impresión de que sólo en aquel instante habían empezado a existir concebidos por el conjuro de Úrsula. Algo ocurrió entonces en su interior. Algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida, él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta hasta que los ojos se le humedecieron y se los secó con el dorso de la mano y exhaló un hondo suspiro de resignación. Bueno, dijo, diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido catorce años. Tenía la cabeza cuadrada, el pero y el resuto y el carácter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física, ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra antes de la fundación de Macondo. Y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir seis años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo, movía la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano a la edad de tres años entró a la cocina en el momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo. El niño perplejo en la puerta dijo, se va a caer. La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa pero tan pronto como el niño hizo el anuncio inició un movimiento irrevocable hacia el borde como impulsada por un dinamismo interior y se despedazó en el suelo. Úrsula alarmada le contó el episodio a su marido pero este lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre ajeno a la existencia de sus hijos en parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quiméricas. Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos les enseñó a leer y escribir y a sacar cuentas y les habló de las maravillas del mundo no sólo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. Fue así como los niños terminaron por aprender en aquel extremo meridional perdón fue así como los niños terminaron por aprender que en el extremo meridional de África había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar y que era posible atravesar a pie el mar Egeo saltando de isla en isla hasta el puerto de Salónica. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física y se quedó fascinado con la mano en el aire y los ojos inmóviles oyendo a la distancia los pífanos y tambores y sonajas de los gitanos que una vez más llegaban a la aldea pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis eran gitanos nuevos hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia lengua ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta y el mono maestrado que adivinaba el pensamiento y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre y el aparato para olvidar los malos recuerdos y el emplasto para perder el tiempo y un millar de invenciones más tan ingeniosas e insólitas que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas en un instante transformaron la aldea los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles aturdidos por la feria multitudinaria llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de seis brazos sofocado por el confuso aliento de estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando a Belquiades por todas partes para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua por último llegó hasta el lugar donde Melquiades solía plantar su tienda y encontró a un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible se había tomado de un golpe una copa de la sustancia ambarina cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta el gitano lo envolvió en el clima atónito de su mirada antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta Melquiades murió aturdido por la noticia José Arcadio Buendía permaneció inmóvil tratando de sobreponerse a la aflicción hasta que el grupo se dispersó reclamado por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo más tarde otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquiades había sucumbido a las fiebres en los médanos de Singapur y su cuerpo había sido arrojado en el lugar más profundo del mar de Java a los niños no les interesó la noticia estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis anunciada la entrada de una tienda que según decían perteneció al rey Salomón tanto insistieron que José Arcadio Buendía valgó los 30 reales y los condujo hasta el centro de la carpa donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo custodiando un cofre de pirata al ser destapado por el gigante el cofre dejó escapar un aliento glacial dentro sólo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepúsculo desconcertado sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar es el diamante más grande del mundo no corrigió el gitano es hielo José Arcadio Buendía sin entender extendió la mano hacia el témpano pero el gigante se la apartó cinco reales más para tocarlo dijo José Arcadio Buendía los pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio sin saber qué decir pagó otros diez reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia el pequeño José Arcadio se negó a tocarlo Aureliano en cambio dio un paso hacia adelante puso la mano y la retiró en el acto está hirviendo exclamó asustado pero su padre no le prestó atención embriagado por la evidencia del prodigio en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquiades abandonado al apetito de los calamares pagó otros cinco reales con la mano puesta en el témpano como expresando un testimonio sobre el texto sagrado exclamó este es el gran invento de nuestro tiempo en el tiempo de nuestro tiempo en el tiempo de nuestro tiempo